En este vídeo vamos a hablar de las declaraciones de Dani Alves que se ha pronunciado sobre su posible fichaje por el Barcelona. Hablaremos de la indisciplina de Ricky Puig y los problemas que puede tener y lo último de Laporta que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo han pillado Infraganti a Ricky Puig mientras infringía una de las nuevas normas de Xavi Hernández. Xavi fue contundente al hablar de disciplina y de exigencia durante la rueda de prensa de su presentación oficial como nuevo técnico del primer equipo del Barcelona. Para jugar en el club deberán demostrar su valía, competir, rendir y por tanto ser un futbolista tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Así pues Xavi impuso una serie de normativas para volver a instaurar el orden en el vestuario del primer equipo culé. Entretanto este miércoles ya ha salido a la luz un jugador que se habría asaltado alguna de ellas, el canterano Ricky Puig que sigue buscando oportunidades. Según ha informado el periodista Miguel Rico, el canterano del club azulgrana fue hallado Infraganti mientras conducía un patinete eléctrico con un acompañante por las calles de Barcelona el lunes por la tarde, lo que vulnera algunas de las obligaciones del jugador. Por su parte Xavi Hernández se caracteriza por tomar muy en serio la profesionalidad y cree que una de las claves para cumplirla es evitar conductas que puedan poner en peligro la integridad física del jugador, algo que realmente el futbolista no ha cumplido. Según la información, Ricky estuvo a punto de atropellar a una persona mientras iba con su patinete por la acera y al margen de las nuevas normativas impuestas por Xavi en el vestuario, el mediocampista culé también vulneró la normativa de la DGT que impide tanto llevar a un acompañante en el patinete eléctrico como ir por la acera. Resta esperar si la actitud y la conducta de Ricky traerán consecuencias o si se queda en una mera anécdota. Es importante recordar que Xavi dio la charla y las primeras normas este martes por la tarde, por lo que el suceso con el canterano es anterior. Ricky tiene con el legarense una oportunidad de oro para ganar protagonismo en el equipo, algo que los otros técnicos no han sabido darle. Por tanto, los jugadores del Barça deberán cambiar según qué hábitos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de lo último que ha salido sobre el posible relevo de Ronald Koeman en su día cuando fue despedido en Can Barça. El Barcelona decidió destituir a Koeman y en su lugar puso a Sergi Barjuan hasta que logró concretar el fichaje de Xavi. El exjugador rescindió su contrato con el Alsat Qatari y ya se encuentra felizmente sentado en el banquilla azulgrana. En el momento en el que el Barcelona optó por despedir a Koeman, Joan Laporte hizo una llamada. Según Luis Canut, el presidente ofreció ocupar el puesto del neerlandés a sus ayudantes. El presidente azulgrana preguntó a Alfred Schroeder y a Enric Larsson si alguno de los dos estaba dispuesto a relevar a Koeman hasta que encontraran otro técnico definitivo. Se llevó calabazas de ambos. Tanto Schroeder como Larsson decidieron abandonar junto a Koeman el Barcelona todo un gesto de lealtad hacia el míster. De ahí que Laporta tuviera que buscar otra opción y fuera Sergi Barjuan quien momentáneamente se hiciera cargo del equipo. Y es que hubiera sido una sorpresa que hubieran aceptado los ayudantes de Koeman el ofrecimiento de Laporta. Vamos a hablar de Dani Alves que se ha pronunciado sobre su posible fichaje por el Barcelona. El medio brasileño UOL informó este pasado miércoles que Dani Alves podría estar a un paso del Barcelona. Según contaron en Brasil, el lateral derecho habría fijado una reunión esta semana con la directiva del Barça para negociar su regreso. Esta noticia dio la vuelta al mundo pero un día después de darse ha sido desmentida por la propia agencia de comunicación del internacional canariño. Según informan en el diario Sport, el propio carrilero habría negado en su país natal a través de su asesoría de prensa que vaya a reunirse con el conjunto barcelonista. Ni él ni su representante Fran Sergio tendrían ninguna cumbre con la directiva del Barcelona para hablar sobre su fichaje de cara al mercado de invierno. Por lo tanto, la posibilidad de volver a ver al de Bahía con la elástica azudrana parece que vuelve a ser una quimera. Hay que recordar que hace no demasiado el propio Alves se vendió entre comillas al Barcelona y dejó claro que soñaba con su vuelta. Lo dijo así, salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita, solo tiene que llamarme. Así lo comentó en una entrevista en el diario Sport. Es por esta proposición, por lo que se ha hablado tanto de la posibilidad de que el lateral vuelva a Camão. De hecho, hasta Joan Laporta habló sobre ello en la presentación de Xavi diciendo lo siguiente, Dani Alves está ayudando al club de muchas maneras y también nos ofreció su ayuda desde una perspectiva deportiva. Con Puyol hay una relación muy directa, pueden ayudar si Xavi lo necesita, dijo el presidente sin mojarse del todo. Según se ha comentado, en el Barça no hay un especial interés en volver a contar con el brasileño. En estos momentos, pese a que el carril diestro es uno de los puntos débiles del equipo, se considera que el veterano futbolista podría no ser la mejor opción en caso de reforzar el puesto. No obstante, todo podría cambiar en caso de que Xavi, que le conoce muy bien de su etapa juntos, le pidiera. Eso no obstante, es algo que todavía no ha sucedido. Y es que tanto en el caso del brasileño como de Rajin Sterling, Xavi será el que tenga la última palabra. Hernández tendrá plenos poderes en la dirección deportiva para decidir en materia de fichajes, especialmente tras la salida de Ramón Planes, que quiere dejar el Barcelona de manera inmediata. Según el diario ASS, las tres opciones que maneja el Barcelona para el mercado de invierno de fichajes son Dani Olmo, Dani Alves y Rajin Sterling. El español es el objetivo más complicado a día de hoy por las exigencias del Leipzig. Desde que llegara procedente del Dinamo de Zagreb, Olmo se ha convertido en una pieza fundamental del conjunto alemán y por ello será complicado que el club de la Bundesliga acepte una cesión con opción de compra a mitad de la temporada. No obstante, la situación es distinta con Dani Alves, que ya se ha dejado querer por el Barça recientemente. El lateral derecho, además, sigue siendo un quebradero de cabeza para la plantilla azulgrana por las lesiones de Dest y Sergio Roberto. La última palabra, como decimos, la tendrá Xavi. Por otro lado, más factible parece la incorporación de Sterling, que no está cómodo en el Manchester City. De hecho, en verano ya pidió salir y Guardiola podría aceptar su marcha si existe una oferta interesante para el cuadro mancuniano. Por tanto, esta es la actualidad del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!